A ver esos pasitos hermano lindo, pasitos de andaje que decía que taconeo, que zapateo, ahora te quiero ver Mañana cuando me vacía, pasado cuando me aleje, lloran a siempre que siento, sufrirás y me atamando El panteón será mi pueblo, el nicho será mi casa, mañana cuando me vaya, lloran a las niñas queridas No, sin llorar Eduardo, sin llorar, no lloran más, vamos Pedrito, te gustó la bailanta de Nande, brazo Vamos a una aventura todavía, con el marco musical, con el jugador de andaje está, remata Ahí va, bocadillo El panteón será mi casa, el nicho será mi pueblo, mañana cuando me vaya Me voy a ir, me voy a ir, lejos de tu lado, me voy a ir, si es que estoy vivo regresaré, si es que te puedo ya no serás Me voy a ir, si es que te puedo ya no serás Me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir, si es que te puedo ya no serás Me voy a ir, lejos de tu lado, me voy a ir, si es que te었어요 Me voy a ir, si es que te puedo ya no serás Me voy a ir, lejos de tu lado, me voy a ir a ir, si es que te puedo ya no serás Que bonito canta este patita No se quiebra, no se quiebra Vamos, y acá va para el estudio Ahí va, hey, hey, hey Así, así, así Una jarana, compadre, no hay más Raulito, el andaguino, pura jarana Naranjito, bailando, bailando, gozando Gozando, bailando, bajando Los míos, que se ve yo, Chobit Abajo, abajo, vamos, tope el alma, compadre Chobit sí, Chobit no, Chobit no, Chobit no Que venga la tigreza Ahí va, ahí, con cariño Para gozar, para bailar Ahí va, aquí va, aquí va, aquí no me he hecho bailar Venga, aquí no, acá no vamos a las A